Eduardo Videgaray asegura que ya está harto de las críticas que recibe en redes sociales después de burlarse del físico de Lucero Mijares y culpa a la prensa de involucrarlo en tan polémica situación, toma drástica decisión para acabar con el escándalo. Tal vez no sepas, pero Videgaray, su esposa Sofía Rivera Torres y José Ramón San Cristóbal alias La Estaca emitieron desatinados comentarios sobre el físico de la hija de Lucero y Manuel Mijares en el programa, ¿Qué importa?, de imagen televisión. Dicha situación no fue del agrado de gran parte del público, quienes recurrieron a sus respectivas redes sociales para arremeter en su contra y acusarlos de hacer bullying a Lucerito. A esta ola de críticas se le sumaron diversas celebridades mexicanas, incluyendo a la mismísima Lucero. Con tal de calmar la situación, la pareja no tuvo más remedio que emitir una disculpa pública a través de su programa. En una reciente emisión de su programa radiofónico, La Corneta, Videgaray y El Estaca aprovecharon para arremeter contra la prensa de espectáculos, a quienes culpan de haber hecho viral las burlas hacia Lucerito y provocar que sean víctima de críticas en Internet. Toda la bola de gusanos escatófagos de los medios de espectáculos, se han dado vuelo esta bola de miserables. Me parece muy interesante el fenómeno de cómo hacen de una cosa, en verdad, que no se me hace para nada relevante en un pedo gigante y mundial que dentro de dos semanas se les va a olvidar, güey, porque así son, así somos, declaró Eduardo Videgaray. Finalmente, Videgaray asegura que no dejará de hacer chistes sobre los demás, pero ya no hablarán sobre Lucero Mijares. Además se la van a pelar, porque vamos a seguir haciendo los chistes que se nos dé la gana, no de quien ya se quejó, esa es nuestra política, nunca más la volveremos a mencionar, punto, adiós, añadió el esposo de Sofía Rivera Torres. No olvides suscribirte y darle like, para más contenido.